Con los anuncios previos por parte de Mercedes y Red Bull que para los test oficiales en Bahrain los autos serían distintos, y vaya que más de un equipo nos daría la sorpresa, se llegaba la hora de rodar en el circuito internacional de Sakir. En la sesión de la mañana comenzaba con la formación de los autos, asombros, novedades, todos menos Haas, que por retrasos en el viaje haría esperar a Pietro Fittipaldi, pero eso sí, los monos para la temporada ya estaban listos, cuidar la imagen, eso es lo importante. El tiempo de referencia iniciaba en 1 minuto coma 28 segundos 997 centésimas, marcado por Max Verstappen en 2021 en el Gran Premio de Bahrain. Este es el tiempo que marca la referencia de un antes o un después en los nuevos autos y con los que iremos comparando el trabajo de cada equipo a medida que demuestran fiabilidad, que recordemos es lo más importante de los test. Comenzando de atrás hacia adelante con los kilómetros en pista recorridos, los Haas tendrían que hacer esperar. Pietro, impaciente por la mañana se mantenía cerca del auto dudando si estaría listo, y no fue, hasta 9 minutos después de que la bandera verde de la sesión de la tarde marcó el inicio, que el Haas con un look renovado y colores que recuerdan al monoplaza del 2020, pudo salir a girar con dos paradas, en las que logró completar 47 vueltas al circuito, con tiempos muy lejanos de 1,37 y medio, utilizando las gomas del compuesto más duro sin banda denominado C1, donde la finalidad fue, prácticamente, revisar que los sistemas estuvieran correctamente. Jornada difícil de nuevo, pero que termina sin incidentes, y Haas salvando la tarde del test. Los McLaren, que tenían buen ritmo en Barcelona, ahora tuvieron una mañana gris donde oficialmente Daniel Ricciardo tendría que salir a rodar, pero al final sería Lando Norris quien lo haría. El McLaren, comenzaría girando sólido con gomas rojas a pruebas de DRS en la recta principal, y con esa curva 10, que sería el dolor de cabeza para casi todos los pilotos. La curva más cerrada del circuito, que provocaría que Lando le pegara amarrones a la rueda delantera izquierda a fin de meter el auto en cintura. Pero, ¿saldría de pista para revisar elementos y regresaría faltando 20 minutos para finalizar la sesión siendo el piloto con menos vueltas al circuito con 21 y tiempos pobres de 1,37 y medio? Después, él mismo se encargaría de la sesión vespertina sin rastro de pruebas aerodinámicas y terminaría la sesión agregándole 28 vueltas más, que se acabarían por los problemas en el ajuste de frenos y dejaba incógnitas para el siguiente día en el comportamiento del MCL 36, logrando un mejor tiempo de 1,35 bajos, día raro para los McLaren, el penúltimo que menos giró, con solo 49 vueltas totales al circuito. Los Alpine parece que aún siguen encontrándole el punto base al plan, aunque recordemos que parte de la estrategia es la confusión. Esteban Ocon inició la sesión de la mañana de manera puntual girando sin parar para establecer 42 vueltas al monoplaza que se notó bastante íntegro y constante, con gomas de compuesto duro en tiempos que rodaron los 1,36 saltos, para después entregarle el auto a Fernando Alonso en la sesión vespertina, donde los piques nos hicieron esperar regalándonos un duelo de pistoleros en la recta principal al lado del Lance Stroll, donde el Alpine se vio menos favorecido. Alonso concluiría la sesión de manera muy discreta con 24 vueltas donde pondría tiempos en la pantalla de 1,36 segundos altos, sometiendo al auto únicamente a pruebas de temperatura y vueltas en presentación, con solo 66 totales entre ambos pilotos. Los de Gaydon, los Aston Martin, iniciaron el día con un Vettel poco participativo, que puso el AMR22 a girar sometiéndolo a frenadas y bloqueos en la curva 10. La participación de Sebastian fue espaciada, dándole descansos al auto y probando gomas medias logrando solo 39 vueltas y tiempos que sentarían la base para hacer entrar al monoplaza en buen ritmo con 1,35 altos a gomas duras. El alemán concluiría la sesión sin fallas o contratiempos para cederle el auto a Stroll, que es el que protagonizaría el duelo con Alonso y que provocaba la primera bandera roja del día por cierto, por el desprendimiento de un sensor aero-ray lateral que dejaba escombros sin nada más grave. El canadiense se colocaba en el cuarto mejor tiempo de vuelta del día con 1,34 segundos 736 centésimas, para finalizar dándole 50 vueltas al monoplaza que se notó sobrio y sin problemas más allá del efecto marsopa, ante las 89 vueltas entre ambos pilotos al monoplaza inglés. Alfa Tauri fue la sorpresa del día, no en formas ni chasis, pues se mantiene fiel a su modelo inicial, con un Pierre Gasly que comenzó probando el auto tanto en aerodinámica como en fiabilidad, probando límites, alargando las frenadas, sufriendo de brincoteos severos que le harían girar lento en la sesión de la mañana, con tiempos de vuelta de hasta 1,37 muy cercanos a los 9 y 44 vueltas. Pero comenzando la sesión de la tarde, el auto y Gasly comenzarían a hacer simbiosis para que al caer la noche de Bahrein, se colocara con el mejor tiempo del día en 1,33 segundos 900 docentésimas a gomas de compuesto medio, llevando al Alfa Tauri a ser el auto más rápido aunque con 102 vueltas totales en el día. Williams Racing comenzaría el día con Albon y también lo terminaría con él, pero por la mañana, el monoplaza inglés es uno de los que impactaba con la desaparición de los pontones casi inexistentes y cayendo dramáticamente hacia el suelo del monoplaza, algo innovador que impactaba las miradas. Alex Albon logró meterle 53 vueltas iniciales para colocarse con el segundo mejor tiempo de la mañana con 1,35 segundos 70 décimas, imponiendo el modo intimidación y mostrando que es uno de los menos condicionados por el efecto marsopa. Por la tarde, imágenes de seguirse de cerca y complicaciones con la parte delantera del auto hacían que Albon terminara el día en 104 vueltas totales dentro de los boxes, dejando el tiempo establecido de la mañana como mejor tiempo de vuelta. Para Ferrari, la mañana comenzaba de ensueño con Leclerc imponiendo tiempos desde muy temprano con los 1,34 segundos 531 centésimas a gomas de compuesto suave y después medio, tiempos que nadie pudo mejorar en toda la sesión matutina, donde Leclerc se sometió a un potro encabritado que le ponía las cosas entretenidas. El monegasco concluiría la sesión de la tarde más que satisfecho con 64 vueltas para dar paso al matador madrileño que cubría la sesión de la tarde y que a ritmo de vueltas y más vueltas, faltando 15 minutos para cerrar el contador vespertino, colocaría al F1.75 con el segundo mejor tiempo total del día, también con gomas de compuesto medio en los 1,34 segundos 359 centésimas, solo medio segundo atrás del francés. El madrileño le pondría 52 giros al cabalino rampante que se mostró menos saltarín a base de suspensiones que parecen estar al límite de lo legal y que veremos qué pasa. Finalmente, completarían 120 vueltas en todo el día, con la Ferrari, que es otro de los que se mostró fiel a sus tiempos, fiabilidad y constancia sin moverle un solo ajuste al chasis. Los Alfa Romeo Orlen no serían los más rápidos ahora pero sí lograrían girar más que Ferrari y Wanishu, que se encargó de la sesión de la mañana puso a rodar el C42 ya sin camuflaje, luciendo los colores oficiales del auto, que a ratos le propinó su viraje y chicotazos hasta que entrando en la calle de boxes sufrió una avería provocada por un plástico que aspiró uno de los pontones kilómetros antes y que le impidió llegar siquiera al garaje. El auto se apagó inesperadamente para provocar que los mecánicos auxiliaran en el arrastre hacia boxes aprovechando solo la primera hora del test, para después salir de nuevo faltando 40 minutos para finalizar y tomar lecturas, concluyendo la sesión con tiempos de 1,37 segundos y poniéndole 54 vueltas al C42. Valtteri Bottas tomaría cartas en el asunto por la tarde con sensores para después retirárselos y comenzar a girar con gomas medias protagonizando una persecución entre él y el Williams de Albon. Valtteri se quitaría la mala pasada de Barcelona y pondría a girar el auto 66 vueltas más, manteniéndolo en buen ritmo para terminar con tiempos de 1,35 y medio, un regreso decente después de las fallas en Barcelona. Mercedes llegó a los tres en uno de esos momentos divos que le caracterizan atrayendo las miradas de todos. Con unos pontones inexistentes que hacían parecer al W13, como un avión casa steel, había cambios por todos lados. El auto parecía haber sido empacado al vacío, los pontones inexistentes, solo tomas de aire, que hacían ver dos veces o hasta tres para tomarle sentido. Cambios en el halo, los alerones delanteros del morro, el suelo, un soporte o strut por cada lado para sujetar el suelo estribo cerca de las ruedas, branquias delante y detrás, una brutalidad. Y en la práctica, Hamilton se colocó en zona media tomando lecturas temprano y tratando de lograr llevar el auto al límite a ratos, un manejo más suave y bloqueos en la curva 10. Junto con un estrés significativo en la parte trasera del chasis y leve efecto marsopa es lo que hubo para Hamilton que le puso 62 vueltas al auto con tiempos matutinos en zona media de 1,36 bajos. Por la tarde, Russell recortaría un segundo el tiempo de vuelta de Hamilton y le pondría 59 vueltas más para colocar al equipo y al auto radical en 121 giros totales, siendo el segundo que más rodó. El auto y piloto con más giros fue Sergio Pérez, que estrena los test oficiales con el auto más regular y fiable. Aunque al final, una maniobra a mitad de circuito provocaba la bandera roja que terminó con la sesión de la tarde, Pérez comenzó la mañana haciendo pruebas de parafina y flow bis con el cuarto mejor tiempo en 1,35 altos. Por la tarde, el RB18 que presentó pocas variaciones, donde las gomas blancas y medias fueron las elegidas para rodar y que terminaron así propinándole 137 vueltas al Red Bull, que seguro llegaban a más ante los 10 minutos que faltaban para cerrar la sesión cuando perdió el control del auto en la salida de la curva 8 banqueando en la zona de grava, al probar un escenario de virtual safety car con gomas duras donde explicó sencillamente perdió el auto. Sergio terminó el día con el décimo tiempo de vuelta general pero lo más importante, con más giros logrados y cero contratiempos mecánicos, poniendo al RB18 en un camino seguro y sólido para las actividades del viernes. Con la noche en Bahrein, el día jueves dejó establecido que Mercedes llegó para causar revuelo total con esos cambios tan radicales, que pone a dudar a los demás equipos si deberían seguir o no por el camino que van, ante un kit de actualización que tiene pinta de que me llevo todas las carreras. Haas, retrasado en los test pero con la oportunidad de recuperar esas horas con el reacomodo de la sesión matutina que se le ha concedido en dos horas en pista, después de los test para ellos en viernes y dos horas más en sábado, el equipo concluye el día con Pietro sin accidentes y con Magnussen que parece tener ánimos renovados. Alfa Romeo ya puede sonreír un poco después de quitarse los fantasmas de Barcelona, donde Bottas y Schultz comienzan a verse más seguros en el C42 y Ferrari y Alfa Tauri comienzan a dar el aviso de que los italianos serán participantes directos en la zona media. Con Fernando Alonso y Stroll así como Alexander Albon y Valtteri Bottas ya comenzamos a ver las imágenes iniciales de que aproximarse al rebase es más accesible que antes, colocando el último segundo cerca del auto como el mayor reto a vencer para poder rebasar y en donde se comienza a sentir el verdadero aire sucio que aún tienen los autos donde los brillos de la unidad de potencia juegan el papel más importante. ¡Suscríbete al canal!